El actual gobierno de Luis Abinadero, ¿cómo Yadira lo puede catalogar? Inoperante, incompetente y que no tiene capacidad para gobernar. Simple, o sea, no tiene operatividad. Las instituciones involucionaron. Parece que retrocedimos 10 o 20 años en el pasado. O sea, te hablamos de inteligencia artificial, te hablamos de república digital, pero en República Dominicana no funciona nada. O sea, tú te entras a buscar un informe de alguna institución pública, nada está actualizado, nada funciona, no sé cuándo será que vamos a resolver el problema energético. O sea, el PRM se pasó la vida entera cacareando a los curules, hablando de Odebrecht, que iban a meter gente presa, que la electricidad, que 2.700 millones de dólares están en el poder. ¿Cuánta gente ha del comité político del PLD preso? ¿Cuánto de ellos le han devuelto al pueblo todo el dinero que se robaron? Al contrario, el PRM se ha convertido en más de lo mismo. Préstamo, 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 préstamo. Es tan tal así que ellos en tres años de gobierno han tomado alrededor de un cuarto de la deuda externa, 25 mil millones de dólares. Entonces, una cosa es con trompeta y otra es con acordeón. Nosotros estamos cansados de la política parasitaria. El doctor Roque Espaya y una servidora, nosotros no somos políticos, ni estamos haciendo política, nosotros estamos haciendo conciencia social como ciudadanos responsables que queremos una transformación en la República Dominicana. A nosotros no nos interesa esto, ni nos interesa el poder para hacer dinero, ni para mandar. Lo que pasa es que estábamos mirando que no sale nadie. O sea, nadie cogía la batuta en función de que nadie, ninguno, nadie se anima. Nosotros dijimos, bueno, si dejamos que el sistema se enganche en el 2024, no van a dejar el país montado en cuatro piedras. Si vuelve otro candidato tradicional y toma en el 2024 el poder de la República Dominicana, los dominicanos llorarán lágrimas de sangre, porque el país no aguanta un 2028, 2032 con más político parasitario y con más de lo mismo. Creo que esta es una opción viable. El doctor Roque Espaya es una persona inteligente, capaz, culta, con habilidades en el comercio internacional, además de médico de carrera que le ha hecho varios diagnósticos a esa metástasis cancerígena que tenemos con los políticos parasitarios. Y entendemos que con el conocimiento del trabajo de campo que esta servidora ha adquirido en esta lucha social de casi ocho años, hacemos una combinación perfecta para darle a la República Dominicana dignidad, respeto, honradez y operatividad.